En el día de ayer, la madre de la menor Tatiana Córdoba, que es Bulasio Milagros, se presentó en el hospital a la hora de la noche, refiriendo de que la menor tenía un problema de carácter intestinal. Entonces, la médica la revisó y al revisarla notó que tenía muchos hematomas, como de golpes, y que tenía hinchado el abdomen, y también un golpe en la cara y en las orejitas, como si estuvieran mordidas. Ante eso, le consultó a la madre que había pasado, la madre con evasiva no decía que era lo que realmente había sucedido, decía que se golpeaba mucho y que la orejita le demoría a la hermana. Bueno, ante eso, la doctora Conbuentino decidió llamar a la policía, me dieron conocimiento a mí de la situación, y ordenó la presión de ambos progenitores. Por el momento era inminente el traslado hacia el CEPI, a los efectos de una mejor atención de la menor. Sí. Y bueno, se realizó así, fue acompañado por la madre, y después, posteriormente, la madre fue detenida en Santiago Capital, y el padre fue aprehendido aquí en Terno. Esta fiscalía ha dispuesto que los dos estén imputados por el delito de homicidio calificado por el vínculo, y bueno, ya también ha sido solicitada la audiencia para convertir la presión en detención al juez de control. Se ha logrado establecer que la señora Bulacio tiene tres hijos con el ciudadano Córdoba, de los cuales el mayor es un varón, creo que tiene 10 años, sufre una discapacidad, y él vive con la abuela. Las otras dos mujeres, una de cuatro y la menor fallecida, vivían con ellos, pero se está viendo la posibilidad de realizar una cámara GS de la menor de cuatro años, a los efectos de poder sacar alguna información interna familiar, a los efectos de ver cómo era el trato con las menores. Aparentemente, la de la menor de cuatro años no sufría maltrato. Parece que con Tatiana había una dificultad de la madre respecto a ella. Eso es a lo que nos refieren las hermanas mismas de la madre, que dicen que a ella la solía pegar, pero a la otra de cuatro no. Bien. Entonces, bueno, hay que investigar, especialmente psicológicamente, el estado de la madre de la menor. Bien, también se va a hacer un seguimiento, doctor, seguramente a los pequeños, a los otros hermanitos de Tatiana. Sí, se ha dado participación a la DINAP, a la Defensoría, y bueno, en principio quedaría a cargo de la abuela. Doctor, se habla, además de que la nena, además de los golpes, presentaba un mal estado general. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para lograr la imputación que corresponda. No tomamos, somos en carácter imparcial, aunque estamos de parte de la víctima, tenemos que tener objetividad. Y en principio creemos que la imputación de homicidio calificado a ambos padres es la que corresponde. Y en pos de eso vamos a tratar de establecer la misma.